Ahora sí que hay un zombi aquí, peña. Pues nada, salgo ya es de día, salgo ahora de la sesión golfa esta, que es la sesión de noche, y que han sido cuatro películas, he visto una película venezolana, y he visto también la presentación internacional de Ravid, que es una película que es un remake de una cinta de David Cronenberg, y que está hecha por las hermanas Soska, que son un par de gemelas, y que además he tenido la suerte de pasar un ratillo con ellas y de estar ahí charlando un rato. Y nos dan recuerdos a toda la gente del canal, y aquí os lo voy a enseñar. Venga, ahí va. Y bueno, y ahora, pues como me he quedado sin un sitio donde dormir para pasar la noche y hay que despejarse, porque en una hora y media tengo que seguir viendo películas, y la idea va a ser echarme un ratillo en la playa aquí. Os voy a enseñar. Así que voy a ser el primero que iba a inaugurar la playa noquista de hoy, y voy a meterme para allá y voy a acabar con este maquillaje meña. ¡Mirad, Peña, mi proceso de humanización! ¡Ah! Y ahora me vuelvo humano. ¡Oh, Dios mío! ¡Me vuelvo humano! ¿Y qué hacemos con esto? ¿Y con esto? ¡Oh, la nariz no! La nariz sigue siendo igual de grande. Y a ver qué pasa aquí. Si tiramos de aquí... El pelo, que ya me quedaba poco ahí además. ¿Qué pasa, Peña? Pues ya estoy... ¿Lo estáis viendo? Ya estoy limpio y acicalado para un nuevo día. ¡Qué ganas, Peña! Solamente ha pasado una horita y media, y creo que con eso ya me he repuesto. A ver, para hoy tengo tres películas. Una se titula The Odd Family, que va sobre zombies. La otra es Ready or Not, que en castellano se ha traducido como Noche de Bodas, y que es una de las películas más taquilleras que va a haber este año. Y la última se titula Amigo. Y es una película española que mezcla terror psicológico con thriller y todo en un ambiente muy claustrofóbico. Pues nada, Peña. Este es el plan de cada día. Y este es el plato para hoy. ¡Nos vemos! Bueno, Peña, tirando unas tomitas en la playa, pues me he retrasado, pero no pasa nada, porque ahora mismo entramos en la sala y ya está, todo listo. Mirad. Buenas. Buenas. Hostia. Aquí no ves, has ya amparado, ¿eh? No me jodas, tío. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, tío. Peña, no sabéis lo que acaba de pasar. Aquí no es la película. Bueno, ahora sí que sí, voy a salir corriendo, porque si no, no llego ni de coña. Ya llego tarde, joder. Pues nada, Peña, ya estoy llegando a Prado. 16 minutazos tarde que voy a empezar la película, o más, a saber cuánto lleva. Bueno, yo qué sé, no os puedo hacer mucho vídeo, luego a la salida ya más. Un beso. Bueno, Peña, pues salgo ahora de la sala del cine y tengo una pregunta para haceros que me deja bastante loco. ¿Por qué narices los coreanos hacen tan bien las películas desde hace 15 o 20 años? ¿Qué pasa ahí? ¿A quién coño se han llevado? De verdad os lo digo, en plan de The Odd Family es un peliculón que quita el hipo, os lo digo de corazón. He visto pocas pelis de zombies que sean tan divertidas y sean tan originales. No me gusta hacer comparaciones porque las comparaciones son odiosas. Pero vamos, si comparas este pepino con Little Zombies es que se lo come por todos los lados. Es original, creativa, bastante gamberra, en ocasiones un poquito de mal gusto. Se permite la licencia de meter humor, de meter comedia, de meter romance incluso. O sea, me ha dejado, Peña, me ha dejado. ¡Qué peliculón! Y no he sido el único, ¿eh? Porque cuando ha terminado la sala se ha vuelto, pero crazy, crazy de verdad. Y ya está Peña, más o menos, así. Es un poco de qué va la primera película del día, que así a lo tonto me ha costado de la hostia. Y una cosa, tengo más hambre que un tonto, así que voy a ir a sacar dinero, voy a desayunar algo e igual os enseño un poquito la gastronomía de Sitges. ¡Ey, Peña! ¿Qué pasa? Pues como acabáis de ver, mi tarjeta no funciona y estoy aquí más tirado que la chocha. Así que voy a hacer la mítica receta de cuando iba a la universidad, que es ramadán puro y duro, y no comer en todo el día, a ver qué tal va. Seguramente que luego me veáis ahí ya hablando así despacio, he hecho una puta mierda. Pero de momento tengo energías, estoy fuerte. Así que voy a hacer un rato tiempo para verme la siguiente película, que es Ready or Not, que se tradujo como Noche de Bodas. Así que, Peña, hablamos en un rato. ¿Qué pasa, Peña? No sé cómo habrá que ver esa puta gilipoller. Pero bueno, estoy aquí en la puerta de la sala de retiro, que era donde ponían la siguiente película, que era Ready or Not, Noche de Bodas. Y muy bien, Peña. Muy, pero que muy bien. Me ha encantado. En plan de peli de acción, con un montón de gags de humor, con mucha violencia. Peña, cuenta la historia de una chica que en su noche de bodas, en vez de estar toda la noche con el novio, dale que te pego, la familia tiene un plan mejor, que es jugar a un juego. Si puede ser las damas, puede ser el ajedrez, pueden ser mil historias, y hay un juego que es el esconderite, que consiste en si te cazan, te matan. Es el único peligroso. Pero la peli va de que a la chica le toque ese juego. Y ya no os voy a contar más, pero película de cacerías de humanos. Y bastante buena. Muy poco convencional. Y ya está, familia. Esto es lo que tengo que contaros de Ride Is Not. que me he dejado la mochila. Y me he dado cuenta cuando llevaba ya un camino hacia el Meliá. Así que no sé ni cómo está saliendo este plano, si va a estar, qué coño va a pasar con esto. A ver, Peña, sí, sí, sí. Sí, joder, sí, ahí está. La estáis viendo. ¿Eh? ¿La veis? Es mi mochila. Es mi mochila. Es mi mochila. Luego se me ha bloqueado la tarjeta de crédito. No tengo para sacar dinero ni efectivo. Tengo más hambre que un tonto, Peña. Y ahora me he dejado el ordenador. Porque en la mochila está el ordenador. Y sin eso no hay vídeos y se acaba el log de las narices y todo. Peña venía pensando en plan de... La que se va a preparar. Pero no, está aquí todo bien, Peña. Es que sí, es muy tranquilo. Y nada, ahora me marcho, ahora ya sí que sí, me marcho para la proyección de Amigo y en un rato os cuento qué tal, cómo ha sido. Nos vemos. ¿Lo veis, Peña? Qué guapos están. Esos dos posters son de... la película Amigo, que es la que acabo de venir de ver ahora. Que, por cierto, es un peliculón que os caéis de culo. Trata temas súper interesantes, pero de todas maneras creo que aquí no se me oye bien porque hay un montón de bullicio. Me salgo fuera donde esté más tranqui y os la comento. ¿Puedes empezar ahora? ¿Qué pasa, Peña? Pues nada, ahora ya estoy en un sitio que creo que está más tranquilo. Y aquí está, ¿lo veis? Esos son los posters que he conseguido, un par de ellos solo. He cogido un par de posters de la película de Amigo. Así que lo sortearé. Ya se me ocurrirá algo. En algún vídeo de estos os explicaré las condiciones del juego. Inventaré algún juego. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que os voy a comentar sobre la película de Amigo y mis impresiones. Peliculón que alucináis, familia. Peliculón. En plan de terror psicológico, un poquito de comedia negra y todo en un ambiente muy como... pero que muy claustrofóbico. La verdad es que me ha encantado y... de todas las películas españolas que hay aquí puestas creo que es la mejor de todas. Y aparte, el maquillaje y la puesta en escena de los protagonistas y de los actores es fabuloso. Y eso, Peña, con esto y con este regalo que os voy a hacer me despido por hoy porque es mi cumpleaños que aunque el vídeo esté subiéndose el día 8, porque esto se subirá el día 8, es día 7. Y nada, familia, pues a cuidaros. Yo me voy a la playa. Mi proceso de humanización. Que está prácticamente completado. Peña, soy un humano. Más o menos. Esto se arregla en un aguas.